¡Hola muchachos y muchachos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Antes de iniciar el video les quería decir que se suscriban porque falta muy poquito para llegar a los 500 suscriptores Y que activen la campanita así no se pierde ningún nuevo video que suba Estoy en la cervecería Salvador Donde va a estar tocando el grupo de mis amigos La Duna Mental Entonces quería escuchar a la laguna y quería ver a River Entonces por eso pasa que estoy ahí Para ahí no se me escucha mucho por el ruido, bueno, qué se le va a hacer Y nada, eso ¿Tú pronombre cuál es? ¿Tú pronombre cuál es? Punch A nosotros, a nosotros ¿A usted? Dale, dale, dale Reacción, reacción, reacción Pone la cara que pone el youtuber cuando reaccionan a la Bizarrap Lo canta, lo canta Bruno, lo canta Bruno, canta Bruno Vas a salir en YouTube y no cualquier canal ¿Cómo va a salir en el Martín Guatafal? ¿Te salí yo? Yo también, yo salí, ¿cuántos mundialitos juego? Ah, tenés razón ¿Vos querés ser famoso en YouTube? ¿Ya sabe ya? ¿Ya sabe? ¿Puedo mandar un beso, un saludo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hija de más cortés! Huele a que cabanga, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Te vas a secar o no? ¿Eh? ¿Te vas a secar? Cada rato, queriendo generar contenido ¿Un crack? ¡Hasta ya va! ¡No! ¡Hasta ahora sí! ¿Por qué las mujeres tienen cuatro neuronas? ¿Por qué? ¿Por qué tienen una para cada hornalla? ¡Parejo Colidio! ¡La mente para afuera para su...! ¡No! ¡No me lo corten ahí! ¡Solar y tira centro! ¡Vuelve de cabeza de Quintana! ¡Arriba Enzo Díaz! ¡La saca Quintana! ¡Ah! ¡De cabeza otra vez! ¡Ahora Sande! ¡Ahí va Enzo Pérez! ¡Gana Enzo! ¡Y ya va durmiendo un poquito Toledo! ¡No! ¡Te iba a aportar que no! ¡No sé si! ¡Final! ¡Frente a Godicruz! ¡Ah! ¡Pegarra esa pelota malcorra! ¡Campas! ¡Toledo! ¡Toledo! ¡La movieron dos furgos! ¡Le pegó de afuera! ¡Ahí va para tirarlo a Enzo Díaz! ¡No hay una Armani que no era en el coche! ¡Lo veo a Rotón, lo vio a Funes Mori! ¡Lo veo a Peridio! ¡Vino en el centro! ¡También está Bocelli! ¡Cabezo del Rotón! ¡Va! ¡Délez muerto! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Bien muerto tiene! ¡Se le va muy bien Bocelli! ¡Lo lamenta el uruguayo volviendo! ¡Antes! ¡Solar y la lujita son de la lujita! ¡Buena esa! ¡Bien la cabeza! ¡A ver! 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 ¡También está acabado! ¡No! ¡Raminol centro! ¡Martín morbiado! ¡Mayo, cabecea! Faque de Arco ¡Llega Los Señor de la nueva película Disney! ¡Uy! ¡La dejó pasar! ¡Ya! ¡AI! ¡General, Kwan...! ¡Marco! ¡Uy! ¡Vale, quedó! ¡Sí! Realmente es un fenómeno, el amor propio que tiene. Esto ahorita, por favor. Le pego para O'Connor que no salga más afuera con el Zodíaz que se cierre, le pedía. Paulo Díaz, pelota larga para Solari. Corre Solari, pica y se va. Saque de Arco. Está bien, Paulo, el grito de Michele para el chileno. Ahí está, en esta cámara exclusiva. Te cante y Solari dice, ¿qué querés que haga? Muy bien, señor, te envió bici. Corre, Rondon. Corre, corre, Vero. ¡Mira, Vero! ¡Mira, Vero! Se tenía un poquito más de velocidad el venezolano que se la vende a Miracol Díaz. ¡Marco, la pérdida! Ahí está. Ya está, dice Vatúra. ¡Mira, Vero! Señoras, señores, ¿cómo les va después de tanto tiempo? Pasaron cinco años, cinco años ya, de la creación de este lugar que ha hecho aquí en nuestra localidad y por su cuantidad. Ellos son Ismael, Isaías, los creadores de esta banda, Bautista y Dante. Ellos son Laguna Mental. Fuerte el aplauso para ellos. Quiero verla en el show, es como un gato se abre, su cola arde en el piso, y espero que alguna vez. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. ¡Suscríbete! 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 La cara en la copa, mira, va, mira Bueno gente, me voy a comer Va a ser a cero Y no sé, volvió re complicado Después de un tiempo Me fui a comer con mis padres Comí, terminó el partido La verdad que no pasó absolutamente nada En lo que están viendo, bueno, en cámara rápida Y nada, a los penales Acá cometí el error de adelantar en Fútbol Libre No pensé que estaba tan atrasado Y bueno, ahí vimos ya que River había errado dos penales Y centralmente yo uno Esa es la única aclaración Disculpa gente, estamos ya no me ataron los penales Y erramos uno ya los de siempre ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra más! ¡No, no, no, no te puedo creer, boludo! ¡Hale que nos grabes, boludo! ¡No! ¡No! ¡Otra más! ¡No le parL ¡No! ¡No, no, no! ¡No teきます, boludo! ¡No, no, no, no! ¡ SUS brillo! Tranquilo, me duele Salve, tranquilo Ale, macorro, cortate el pelo Si lo busco Girito, yo Eh, Ramos Bienvenidos A la fiesta de El Salvador Aniversario Fetejando una vez más Un saludo Bienvenidos Vamos a derrar cuatro penales Cuatro penales ¿Cuatro penales está derrando River? ¿Cuatro penales está derrando River? Erró, afuera Apagó la grabación Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo